Donde ya chocaron sus carritos. Que en el caso de Lalo Santa Marina, me imagino que es tráiler. ¡Dios mío! ¿Sí está bien potentón o no? Mi amor, imagínate, nada más con una mirada fueron dos. ¡Ah! Es que sí está gigantesco. O sea, todo está gigantesco. ¡Ah! Oye, ¿y tú? ¿Qué está sabiendo, Mayrin? ¡Pila nueva! ¡Mi cara soñadora, Mayrin!